¡Goro, toma! ¡Goro! ¡Goro, toma! ¡Goro! ¡Goro, toma! ¡Goro, toma! ¡Ay, que me caigo! ¿A quién le ha dicho? Pero te vamos a echar a la paloma que te lo va a dar, paloma. Cuidado que la gorda de Triana también quiere, ¿eh? La gordita de Triana. ¡Vamos a ver, vamos a ver, Goro! La gordita de Triana. ¡Qué pasa, qué pasa! Toma, Gorito. Ya está suficientemente más.